Un contingente de médicos especialistas y de personal de enfermería del IMSS llegó a Guerrero con la finalidad de brindar apoyo a la población afectada por el paso del huracán Otis. También se informó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Marina y el equipo de rescate y urgencias médicas del Gobierno de la Ciudad de México para el traslado aéreo de pacientes. Fueron cinco recién nacidos y una niña de tres años que se encontraban hospitalizados en el Hospital Regional 1 del IMSS en Acapulco, los que fueron recibidos en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza y del Hospital de Alta Especialidad del Issste. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.